En otro tema, dos hombres fueron detenidos en el marco de la operación troncal que investigaba a una banda criminal implicada en el asalto a camioneros. Esto en la ruta 5 Sur entre Talca y la comuna de Mulchen. Se trata de dos adultos chilenos que están en prisión preventiva luego de su captura en Mulchen en medio de cuatro allanamientos realizados por la PDI durante el martes de esta semana. La mayoría de los integrantes de la banda había sido detenida en mayo pasado, correspondiendo a 10 personas en total. El subprefecto Ricardo Espinosa, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Los Ángeles, informó de estos nuevos resultados de una investigación por robos con intimidación que afectaron a conductores de camiones en la ruta 5 Sur. Determinando la participación de una banda criminal en el delito de robo con intimidación, donde abordaban vehículos de carga en la ruta 5 Sur para sustraer su mercadería. Fue así que en el mes de mayo se logró la detención de 10 integrantes de esta agrupación delictual, los que fueron puestos a disposición de la justicia. Avanzada la investigación, se ha determinado la participación de otros integrantes de este grupo, logrando así la detención de dos sujetos en la comuna de Mulchen. Estas diligencias fueron apoyadas por la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Los Ángeles, en donde se pudieron acreditar 12 delitos bajo la modalidad de robo con retención de víctima, hechos ocurridos desde noviembre del año pasado hasta abril de este año, entre las ciudades de Talca y Mulchen. La PDI informó que los delincuentes seguían a sus víctimas hasta que se estacionaban de noche en zonas de descanso o en La Verma, donde los abordaban con arma de fuego para intimidarlos y agredían físicamente. Tras amarrarlos, los llevaban a ciertos lugares cercanos a la ruta 5 Sur, con la finalidad de robar la carga que transportaban. En Los Ángeles, bio bio.